ayer había un puente verdad no se verdad pero tal vez en el verano no se poniendo así como hicimos con tano bueno hizo tan oa porque fue el evento de él y él lo hace a menudo en verano ponen sacos con piedra con piedra pequeña y ponerlo así verdad para ponerlo allá y que sea una buena cosa verdad y pues las piedras que vayan acomodando ya solas para que empiezan a ver cositas se puede hacer verdad porque esto sí imagina que este supuestamente es un gran crece en toma pero horrible va a grado horriblemente grande y miren miren no soy diego diego irba en español va ni la dora para decir y esto es y da más tristeza en el próximo lo puede creer usted yo no lo creo mi hijo mi hijo mire y ya no creo que haga su vida ah mire como está ahí ve hombre que ganas van a va a tener la gente de venir aquí va así esto está que es un es un despelote ni agua lo que no quiere decir una cosa va vaya miren esto le pegaron lo arruinaron no se va ahi había un tubo tiene que estar el tubo ay me perdono hoy pero si me siento triste se robaron el tubo, digo yo, porque el tubo estaba sobre el tubo está abajo ay señor, bueno como dijo aquel, nada es eterno en el mundo pero bien un mal tiempo buena cara de esta arena nosotros recogíamos al día siguiente para para llevar para la casa de verdad nosotros pues ahí dábamos a mi madre hacíamos comales alfareros de corazón si se robaron al tubo se lo pelaron y para subir allá hay que subir allá para saber cómo estará la piedra aquí hay por lo menos aquí hay agua aquí decían que salió una canecha de oro gran canecha vaya el tubo salida desde ahí todo el agua se captaba ahí como dicen muchos banan bechele imagínese vaya las pilas miren cómo están y esto está está colgando déjale una base y ponerle piedras abajo yo lo que pienso es en el plan B imagínese Dios no quiera se vaya la energía por un periodo considerable imagínese qué va a hacer qué va a hacer la gente venía yo iba a ir a los ríos pero como todos están maltratados en verdad vaya esta gran peñona estaba ahí no creo que una super hiper mega creciente se la haya llevado se la haya arrastrado porque será super hiper mega y les voy a mostrar que esto esto no jala ni para los lados aquí me voy a poner la de la de la del mágico pero no del pero no el de aquí va el mágico jordano vaya miren qué tristeza ríos deplorables bueno qué se puede hacer se robaron el tubo que estaba ahí ya no lo llevaron ya lo llevaron pero había que ver si la caja todavía está captando agua por dentro pero ya es muy tarde para verificar eso vaya aquí vi una subida super chiva pues lo que está es esto mire créalo o no hasta una casa que una casa que no no veo nadie al mes se ve feo se ve horrible verdad se ve pero feísimo vaya miren y aquí pasaban unas gradas allá claro aquí en el verano se pueden hacer con la colaboración de todos podemos hacer una grada se vea que no que no